Me cago en la puta Los tenéis por los los jesuajes Que sois una sacada Tengo una jerica en estampor ¿Os habéis preocupado alguna vez de ir a buscar donde se hacen las peleas de perros? Ahora no tenéis ni un detalle ¡Ahhhh! ¡Eeeeh! 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 ¡No! 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 ¡Nos lo van a iniciarle! ¡Aquí ya para Sota! ¡Aquí ya para Sota!